En el cielo se oye y en la tierra se canta Vamosos a alabar al Señor con panteros y guitarras Vamosos a alabar al Señor con panteros y guitarras Cristo me dio que luchara otra vez Que no me desesperara sino que tuviera fe Que no me desesperara sino que tuviera fe Y yo, y yo, y yo le estoy alabando Y yo, y yo, y yo le estoy alabando Nosotros no Señor, a ti es el que toca Yo cantaré lo que pongas en mi boca Cantaré con alegría y lo que pongas en mi boca Yo cantaré lo que pongas en mi boca En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor que dirige nuestros corazones Para que amemos a Dios y a los hermanos Este con todos ustedes Y con tu Espíritu Saludo muy cordial para todos en sus casas Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía Nos disponemos al encuentro con el Señor Permitimos que su presencia y su palabra Nos toquen lo más íntimo del alma Que nos permitan unirnos a Él Para sentir su amor salvador Y como lo hacemos siempre Ponemos en este altar sus intenciones Damos gracias al Dios de la vida Por quienes cumplen años O aniversarios matrimoniales Ponemos en las manos del Padre A quienes sufren la enfermedad, la soledad El abandono, las crisis económicas Los problemas laborales Tantas situaciones difíciles Y también dejamos en la misericordia del Padre A quienes han muerto Para que sean acogidos en su casa Celebremos entonces dignamente Estos sagrados misterios Reconociendo que somos pecadores Y pidiendo el perdón y la paz Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos, Señor, tu misericordia Pidanos su salvación Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten misericordia de nosotros Señor, ten misericordia de nosotros Señor, ten misericordia de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, fortaleza de los que en ti esperan, escucha favorablemente nuestras oraciones. Y puesto que la humanidad es frágil y sin ti nada puede, concédenos siempre la ayuda de tu gracia para observar tus mandamientos y agradarte con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del Segundo Libro de los Reyes Cuando el Señor iba a arrebatar Elías al cielo en la tempestad, Elías y Eliseo partieron de Guidal. Llegaron a Jericó y Elías dijo a Eliseo, quédate aquí porque el Señor me envía al Jordán. Eliseo volvió a responder, vive Dios por tu vida, no te dejaré. Y los dos continuaron el camino. Cincuenta hombres de la comunidad de los profetas iban también de camino y se pararon frente al río Jordán a cierta distancia de Elías y Eliseo, los cuales se detuvieron a la vera del Jordán. Elías se quitó el manto, lo enrolló y golpeó con él las aguas. Se separaron estas a un lado y a otro y pasaron ambos sobre terreno seco. Mientras cruzaban, dijo Elías a Eliseo, pídeme lo que quieras que haga por ti antes de que sea arrebatado de tu lado. Eliseo respondió, por favor, que yo reciba dos partes de tu espíritu, respondió Elías. Pides algo difícil, pero si alcanzas a verme cuando sea arrebatado de tu lado, pasarán a ti. Si no, no pasarán. Mientras ellos iban conversando por el camino, de pronto un carro de fuego con caballos los separó al uno del otro. Subió Elías al cielo en la tempestad. Eliseo lo veía y clamaba, padre mío, padre mío. Carros y caballería de Israel. Al dejar de verlo, agarró sus vestidos y los desgarró en dos. Recogió el manto que había caído de los hombros de Elías. Volvió al Jordán y se detuvo a la orilla. Tomó el manto que había caído de los hombros de Elías y golpeó con él las aguas, pero no se separaron. Dijo entonces, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Golpeó otra vez las aguas que se separaron a un lado y a otro y pasó Eliseo sobre terreno seco. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Sean valientes de corazón los que esperan en el Señor. Sean valientes de corazón los que esperan en el Señor. Qué bondad tan grande, Señor, reservas para los que te temen y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos. Qué bondad tan grande espera los que esperan en el Señor. En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas, los ocultas en tu tabernáculo frente a las lenguas pedencieras. Amén al Señor fieles suyos, el Señor guarda a sus leales y a los soberbios los paga con creces. Amén. 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 Y toda su justicia y todo lo demás se le gozará por añadidura. Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Cuando oren no sean como los hipócritas a quienes les gusta orar de penas sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vean los hombres En verdad les digo que ya han recibido su recompensa Tú en cambio cuando ores entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto Y tu padre que ve en lo secreto te lo recompensará Cuando ayunen no pongan cara triste como los hipócritas que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan En verdad les digo que ya han recibido su paga Tú en cambio cuando ayunes perfúmate la cabeza y lávate la cara Para que tu ayuno lo note no los hombres sino tu padre que está en lo escondido Y tu padre que ve lo escondido te recompensará Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Este texto evangélico que acabo de proclamarles también resonaba en nuestros corazones Al comienzo de la cuaresma el miércoles de ceniza Somos invitados siempre que lo escuchamos a que revisemos nuestras prácticas religiosas La experiencia de vinculación profunda con Dios que es la religión Siempre tendrá manifestaciones externas, visibles Algunos gestos, ritos y comportamientos que manifiestan precisamente esa comunión profunda que se tiene con Dios Y la oración, el ayuno y la caridad siempre han estado presentes en las grandes religiones del mundo No es únicamente un asunto de cristianos, los judíos también lo recomendaban Los musulmanes lo realizan Otras grandes religiones también lo proponen Porque cada una a su manera expresa las relaciones que todo ser humano tiene La oración, la relación con Dios El ayuno, la relación con nosotros mismos Y la limosna o la caridad, la relación con los demás Pareciera que en esta tríada toda la vida de la persona se vive religiosamente Todo lo que somos y hacemos se integra desde Dios En este caso nosotros que somos discípulos de Jesús desde la experiencia cristiana Pero Jesús advierte que no basta una religión externa Lo que yo llamaría una religión vitrina Para ser expuesta, exhibida, mostrada Para ganarnos el reconocimiento, la alabanza de los demás Para que la gente al vernos orar, ayunar y hacer limosna Nos diga lo santos que somos, lo buenos que somos Lo dignos que somos delante de Dios y de los hombres Jesús nos invita en este día a que hagamos una revisión de nuestra religión Y que aprendamos a vivirla desde dentro Con una limpieza y una transparencia de intenciones Porque en definitiva el único que tiene que ver es Dios Y Dios que ve lo escondido Restituye en nosotros nuestra imagen de hijos de Dios Es que la palabra no es ni siquiera Tu padre que ve lo escondido te recompensará Es muy peligrosa esa traducción porque estaríamos pensando Que oro, ayuno y hago limosna Para que cuando Dios lo vea me pague Como si fuera un asunto de méritos Y de buscar ganancias No, lo que dice el texto original es Y tu padre que ve lo secreto te restituirá Es decir, cuando vives la oración El ayuno y la caridad Con limpio corazón De manera discreta y silenciosa Pero firme y bien intencionada El padre restituye en nosotros Nuestra condición de hijos Que se va perdiendo fácilmente Cuando no hacemos opciones adecuadas Estas prácticas religiosas son muy bellas Son necesarias, son oportunas Como nos vienen de bien en estos días, por ejemplo Como necesitamos intensificar la oración Pero no desde la verborrea inútil externa No desde los rezos que saturan el corazón de Dios Porque son inentendibles Sino desde el silencio profundo Que conecta corazón con corazón Desde el aposento interior del que hablaba Jesús Que nadie lo vea Que el padre lo vea Como nos viene de bien el ayuno El ayuno en términos de revisión de la vida De ir cortando con cosas que no nos convienen De ir siendo responsables Sensatos Juiciosos Algo que nadie tiene que ver desde afuera Sino que nosotros vamos haciendo Porque nos construimos desde dentro Y el padre que ve lo escondido Lo restituye Y como nos ha venido de bien la propuesta De la caridad fraterna Cuantas veces les he dicho en este mismo lugar No se trata de que toquen la trompeta delante Para que todos sepan que hacemos caridad No se trata de entregar el mercado Y tomar la foto y montarla al Facebook No se trata de ganarnos likes Cuando somos capaces de ser buenos con los demás Se trata de que la caridad se haga Tan anónimamente Que solo el padre que ve lo secreto Restituya Ojalá que seamos capaces hermanos y hermanas De vivir una auténtica religión Desde dentro y no hacia afuera No necesitamos cristianos vitrina Que vayan exhibiendo su justicia Necesitamos cristianos auténticos Que desde lo íntimo del corazón Donde somos habitados Por el misterio amoroso de Dios Podamos vivir todo lo que somos y hacemos De una manera nueva Así la oración Así el ayuno Y así la caridad tendrán sentido Como maneras de mostrar externamente También lo que está sucediendo dentro Porque Dios no se fija en la apariencia Porque Dios mira Lo secreto del corazón Así sea Elegiste Señor para quedarte Frutos simples surgidos de la tierra Y así la oración Pan infino y sembrados por el hombre Y que pueden estar en cualquier mesa Que sepamos Señor ser tu pan bueno Nacido de la espiga verdadera Que sepamos Señor ser tu pan bueno Nacido de la espiga verdadera Oren hermanos y hermanas Para que la Eucaristía que estamos celebrando Le agrade a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba en tus manos ese sacrificio Para la Bancí Gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia O Dios que en estos dones que te presentamos Has otorgado al género humano El alimento que le da vida Y el sacramento que lo renueva Haz que nunca llegue a faltarnos Este refuerzo del cuerpo y del espíritu Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Deber nuestro glorificarte Padre Santo Dios misericordioso y eterno Porque con tanta misericordia amaste al mundo Que nos enviaste a tu Redentor Para que compartieran todo nuestra condición humana Menos en el pecado Para amar en nosotros lo que amabas en tu Hijo Con su obediencia Fuimos restablecidos en los dones Que por nuestra desobediencia Habíamos perdido Por eso nosotros llenos de admiración y agradecimiento Cantamos tu gloria diciendo Santo, 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 santo es el Señor Luz del universo Lleno se está En el cielo y la tierra De tu gloria Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna 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 en el cielo Hosanna 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 en el cielo Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo muy amado el mismo la noche de su pasión tomó pan de la mesa y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomada y comede todos de él porque esto es mi cuerpo entregado por vosotros del mismo modo terminada la cena tomó este cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomada y bebé de todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados accede esto en conmemoración mía en medio de nosotros está Jesucristo Él es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre esta ofrenda y reconoce en ella a Cristo que se ha entregado por nosotros para que fortalecidos con su cuerpo y con su sangre y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con la Virgen María Madre de Dios San José y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que traigas paz y salvación al mundo entero confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro Obispo Ricardo a los demás Obispos Presbíteros y Diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplica de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar para siempre de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo honor, poder y gloria por los siglos de los siglos Amén oramos desde el corazón no para ser vistos sino para entrar en profunda comunión de amor con el Padre y el Padre que ve lo escondido nos restituirá Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y concedenos la paz para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo porque tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestro pecado sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédale la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes y con destino Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo te empiega al Señor te empiega te empiega al Señor te empiega Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo que quitas el pecado del mundo danos paz Señor danos paz danos paz Señor danos paz en medio de nosotros está Jesucristo Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que no soy digno de que entres en mi casa Yo te llevo de ese niño muy adentro Encontrado en el pájaro y la flor En la lluvia, en la tierra y en silencio En mis sueños cada noche estabas Desde entonces quiero darte siempre gracias Porque puedo dar recuerda de tu amor Beberé de tu cuerpo y de tu sangre Y por siempre te daré mi corazón ¿Cómo no creer en Dios? Si me han dado los hijos y la vida ¿Cómo no creer en Dios? Si me han dado la mujer querida ¿Cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante Y en la risa de un niño por la calle No en la tierna caricia de mi madre ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Si es a las piñas y en el mar su trigo ¿Cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de un amigo ¿Cómo no creer en Dios? Si me han dado la tristeza y la alegría De saber que hay un amigo De saber que hay un mañana cada día Por la fe, por la esperanza y el amor ¿Cómo no creer en Dios? Concédenos Señor que la comunión que hemos recibido Expresión de la unión de amor contigo Realice de la misma manera la unidad de tu iglesia Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Pueden permanecer en paz Dimos gracias a Dios Madre mía Estás en el cielo Envía consuelo A mi corazón Cuando triste Yo ya no te llame Tu mano le rame Feliz bendición Luna bella De eternos vulgores Mandojo de flores Y aroma a importar Embalsame Envía consuelo Por la fe, por la fe, por la fe Gracias.